A lo largo del tiempo ha habido supuestos objetos extrañísimos y poderosísimos que ni los mismos científicos han podido explicar Desde un manuscrito que te permite hablar con los mismísimos dioses Hasta una silla que te hace estirar la pata en cuanto te sientas en ella Y como sé que te gusta tanto el chisme como a mí y también un poquito de historia Aquí te traigo los 100 canciones que la ciencia nunca ha podido explicar En esta silla no te sentarías aunque te ofrecieran un millón de dólares Bueno, quizás sí Cuando hablamos de objetos poderosos u aterradores Estamos seguros que una simple silla nunca pasaría por tu cabeza Pero la silla de Thomas Bosny hace una sección La historia cuenta que en el año 1702 un criminal que estaba a punto de ser ejecutado llamado Thomas Bosny Pidió como último deseo cenar en su bar favorito Aunque el deseo fue concedido Se afirma que la silla en la que se sentó Thomas Bosny aquella noche quedó maldita La historia dice que todo aquel que se ha sentado en esa silla ha colgado los tenis Bajo circunstancias muy extrañas Y aunque no se llevo un registro exacto Se dice que más de 70 valientes se atrevieron a sentarse en ella Consiguiendo un espantoso final Y si te preguntas dónde se encuentra esta silla ahora para no sentarte excedentalmente en ella Pues se encuentra en el mismo bar donde se sentó Thomas en ella Aunque ahora la tienen resguardada y el bar es una especie de museo Qué loco, ¿no? El anillo más poderoso del mundo En el año 1922 el famoso arqueólogo Howard Carter Hizo quizás el descubrimiento arqueólogo más importante de toda la historia La tumba intacta del faraón Tutankamón La historia cuenta que el descubrimiento de aquella tumba Trajo una de las maldiciones más poderosas que se conocen ¿Sabías que por lo menos más de 30 personas que tuvieron contacto directo con el sarcófago del faraón No pudieron vivir para comprarlo? Eso sí está muy loco, ¿no? Pero la única persona que no sufrió la ira de esta maldición Fue el arqueólogo Howard Carter La historia dice que Carter llevaba consigo un anillo poderosísimo Que contrarrestaba el hechizo de Tutankamón El anillo del dios egipcio Ra La leyenda dice que este anillo protege a su portador de cualquier peligro o maldición Y fue gracias a él que Howard Carter no murió como sus demás compañeros Actualmente no se sabe quién tenga este anillo en su poder O si tan siquiera el anillo real Pero eso sí, se le conoce como uno de los objetos más poderosos de toda la historia Junto al sarcófago de Tutankamón La copa más buscada de todos los tiempos Según una de las versiones de la leyenda El Santo Graal fue la copa que utilizó Jesucristo En la que celebró la última noche antes de morir A esta copa se le atribuyen grandes poderes nunca antes visto Como dar vida eterna al que viva de ella O la capacidad de dar sabiduría infinita al que la posea Sus increíbles poderes han cultivado la atención de miles de personas a lo largo de la historia Con decirte que en el 2017 un millonario inglés Ofreció una recompensa de más de un millón de libras esterlinas A cualquier persona que encontrara esta reliquia Y obviamente nadie ha reclamado la recompensa hasta la fecha Incluso si de verdad existiera y alguien la tuviera Dudo mucho que esa persona la entregara por un millón de libras esterlinas Tener una copa con esos increíbles poderes Valdría muchísimo más dinero Actualmente muchas personas dudan que un artefacto como el Santo Graal exista Pero de lo que no tenemos duda es que ha sido uno de los objetos más buscados del tiempo conocido Y uno de los más buscados en todo el planeta La piedra más poderosa del mundo En el castillo de Edimburgo que está ubicado en Escocia Se encuentra una piedra con un poder nunca antes visto ¿Sabes qué tan poderosa es esa cosa? La leyenda dice que esta piedra te da poder sobre toda Escocia Básicamente si tienes esta piedra en tus manos Podrías autoproclamarte como el legítimo soberano de Escocia Y nadie podría quitarte ese derecho Porque la piedra está contigo En caso de que te gustaría saber la historia de esta roca Que por cierto le dice la piedra de Jacob Remonta sus orígenes al libro del Génesis en la Biblia Sí, en la Biblia La historia dice que el patriarca Jacob apoyó su cabeza hace miles de años Y desde entonces hasta el día de hoy ha adquirido poderes sobrenaturales Según cuenta la historia la roca pasó por diferentes reyes y gobernantes A lo largo de todos los años Hasta que final llegó a Escocia Donde permaneció mucho tiempo Y era utilizada cada vez que un nuevo rey se coronaba Actualmente la piedra de Jacob se encuentra resguardada en el castillo de Edimburgo Y no se permite que nadie entre en contacto con ella Por ser uno de los objetos más poderosos de nuestro planeta La mágica piedra filosofal La piedra filosofal es una sustancia alquímica legendaria Que tenía poderes extraordinarios Entre ellos el convertir cualquier metal en oro Currar cualquier enfermedad E incluso prolongar la vida hasta la inmortalidad Aunque actualmente la idea de una piedra tan poderosa suena ridícula Por no decir otra palabra Se sabe que durante muchos siglos La creación de la piedra filosofal Fue el objetivo más ambicioso de alquimistas del mundo antiguo Y hasta Isaac Newton Uno de los científicos más importantes de la historia misma Realizó investigaciones sobre el proceso de creación de esta piedra Pero hasta donde sabemos jamás se pudo fabricar una de ellas O algo que se le pareciera Y con el tiempo los científicos simplemente dejaron de intentar fabricarla Sea cierto ¿no? La piedra filosofal es uno de los objetos más poderosos Que se hayan mencionado en toda la historia El manuscrito más poderoso de todos los tiempos Supongo que ya sabes que la historia de los egipcios Está llena de leyendas y artefactos que siguen siendo un misterio Pero sabías que uno de los más curiosos y poderosos Era este manuscrito que supuestamente Obtendrías el poder de hablar con los animales Y comunicarte directamente con los dioses Cuando quisieras Como si esas cosas pasaran La historia cuenta que el manuscrito fue escrito por uno de los dioses más poderosos El dios de la mitología egipcia llamado Toph Dentro de este manuscrito Que estaba compuesto de 78 láminas de oro Encontraras información poderesísima nunca antes revelada a la humanidad Que te daba el poder de hablar con los animales Y con los dioses a la hora que se te pegara la gana Pero por supuesto No cualquiera podría interpretarlo Tenías que hacer un elegido o algo así Lamentablemente El manuscrito se perdía en algún punto del tiempo Y ahora solo se consideran fragmentos de él Y están distribuidos en diferentes ciudades del mundo Como Viena, Berlín o París Yo sé que esto se escucha muy fumado Pero tomando en cuenta los demás objetos Que te he mostrado Creo que es mejor no pasar ninguno de largo Por el conocimiento que podrías obtener con este manuscrito El libro de Toph es casi seguro que se trata Del manuscrito más poderoso de la historia El diamante más poderoso del mundo El diamante Koinur es un diamante de 108 kilates Considerado como uno de los objetos más poderosos de toda la historia La leyenda dice que todo aquel que tenga el diamante en sus manos Tendrá la capacidad de dominar el mundo a su antojo Solo que existe una pequeña condición Parece que por alguna razón el diamante solo funciona Si está en posesión de una mujer Si eres hombre y lo tocas La huesuda viene por ti Que miedo ¿no? El origen de este diamante se remonta a la India Y cuando la historia de su poder comenzó a llegar a oídos de las personas Se convirtió en uno de los objetos más codiciados por los gobernantes de todas las naciones Según se cuenta muchos inocientes murieron por culpa de este diamante Al final de esta loca historia se dice que en el año 1777 El diamante Koinur Jugó a manos de la reina Victoria en el reino unido Y son ellos que lo tienen bien resguardado hasta la fecha No estoy exagerando al decirte que esa cosa Es el objeto más importante entre las joyas de la corona británica Como fue uno de los objetos por lo que miles de personas perdieron la vida Y básicamente porque te da el poder de tener dominio sobre todo el mundo El diamante Koinur está al final de esta lista Y es uno de los objetos más poderosos e impresionantes que la humanidad ha conocido Y hasta aquí el video de hoy Estuvo muy loco ¿no? Si te quedaste hasta este punto del video Una de dos O te quedaste con la boca abierta O solo te quedaste para ver que estúpido te hacía Sea cual sea el motivo No olvides reaccionar y compartir con tus amigos Y así la maldición de tu tan camón no te perseguirá En serio Ya hice un trato con ese men Esto ha sido todo por hoy Cuídate y nos vemos en un próximo video Esto es Puff